Muy buenos días para todos. Iniciamos nuestra jornada, un día más que el Señor pone a nuestra disposición. Hoy es día domingo, día del Señor, día en el cual somos invitados a participar de la Palabra de Dios, a escuchar esa Palabra que el Señor nos regala, una Palabra que nos invita siempre a la conversión, a ser mejores. Estamos celebrando el tercer domingo de este tiempo de cuaresma, este itinerario que nos va conduciendo, nos va preparando a celebrar de manera piadosa y santa la Pascua del Señor. Para este domingo me acompaña Monseñor Jaime Abril, él es el obispo encargado de la Arquidiócesis de Nueva Pamplona, él es administrador diocesano y él nos acompaña para este domingo. Monseñor Jaime, bienvenido. Monseñor Misael, qué gusto saludarlo, muchas gracias también por esta oportunidad, un saludito cariñoso a todos los que a través de este medio puedan escucharnos, puedan encontrarse con nosotros. Este tercer domingo de cuaresma tenemos un evangelio, unas lecturas muy apasionantes. Muy brevemente quisiera recordar que el primer domingo y el segundo domingo de cuaresma, todos los años tienen las mismas lecturas, pero a partir del tercer domingo manejamos unos llamados ciclos de lecturas. En este año, el ciclo C. Y la insistencia de aquí hasta el final, hasta llegar a Semana Santa, va a ser fundamentalmente sobre el tema de la conversión y de la penitencia. Por eso, en este domingo el evangelio nos hace referencia a unos acontecimientos un poco extraños, que narra algunos que se acercan a Jesús y la respuesta de Jesús mismo. Pero, en torno a ellos, podemos descubrir fundamentalmente tres llamados. El primer llamado, saber que esta vida es pasajera, va muy rápido, pasa a prisa y vuela, dice el escritor sagrado. Y por eso la tenemos que vivir intensamente y la tenemos que vivir muy bien. Y como parte de vivir bien la vida, es, en segundo lugar, entrar en nosotros mismos, en revisarnos un poco más a nosotros mismos, no tanto quedarnos mirando a los demás, qué hacen en los demás, nosotros somos muy prontos a criticar, a mirar la falla del otro. No, venga, yo cómo estoy, cómo está mi vida, habrá alguna realidad que tenga que cambiar, hay algo de lo cual yo me tenga que convertir. Ojalá lo hagamos, y más que estamos a tiempo, porque después no sabremos si lograremos tener el tiempo o no. Y por eso de aquí viene la tercera invitación. Que a partir de esa vida tan frágil, y del vivir en la inuna continua conversión, podamos descubrir al Dios de la misericordia y de la bondad. Él que nos regala todos los días tantas gracias para que las aprovechemos, como esa higuera a la cual cuida el Señor, siempre esperando a ver si produce un poco más de fruto, y fruto bueno. Que ojalá este tiempo de cuaresma tan extraordinario en el que vivimos, nos lleve a eso, a vivir responsablemente nuestra existencia, en una continua conversión, y experimentando continuamente las gracias y bendiciones que el Señor nos concede. Monseñor Jaime, muchísimas gracias por esta catequesis tan hermosa, en la cual se nos invita a dar frutos, frutos de conversión, frutos de santidad. La cuaresma es un tiempo privilegiado precisamente para esto. Por eso, pidámosle al Señor nos dé la gracia de vivir este tiempo como tiempo de conversión, de gracia, de abundantes bendiciones. Encomendamos nuestra vida a la protección maternal de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Monseñor, lo invito para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre.